¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Paragon, en esta ocasión estamos con nuestro amigo Crux, vamos a hacer un pequeño vídeo con esta skin Vamos a explicar un poco cómo ha ido la cosa con el equipo, porque quería ir jungla pero no me han dejado Sé que nuestro Rampage ha dicho, es mejor que vaya yo jungla y etiquetar en por culo básicamente Y he dicho, bueno pues, vamos a línea Y aquí estoy, con mi colega Twinblast, solo en una línea Porque, no sé, no hay nadie, ahora ha llegado Caimera, pero hasta hace un momento, como he visto en el vídeo, no había nadie Mejor, ¿o no? En cuanto se distraiga la recojo con la Q, a ver si le podemos hacer pupa Ahora no porque está la torre muy cerca y es tontería que lo coja, se va a escapar andando, pero en cuanto pueda Y por cierto, en un principio quería ir a la izquierda Pero el compañero de la izquierda ha dicho, no, no, yo solito, yo soy máquina Y le han hecho la primera sangre Como veis, lo han matado ya una vez, o sea que, bien, ¿no? Estupendo Hay que darle emoción a la partida Si empezamos ganando, es demasiado aburrido Vale Vamos a explicar un poco también El mazo de Grux, lo hemos preparado un poco de, sobre todo velocidad, ataque y daño Vamos a meternos un poco de vida Pero no nos vamos a ataquear porque también tenemos a Rampage Uy, también están agiteando este Es que no tenemos support, estamos aquí un poco A ver cómo sale Y cuando tenemos a Rampage, pues no necesitamos otro tanque Con él nos apañamos No nos vamos aquí para dar por culo Nuestra misión en la vida Nos saca algún nivel, así que a poco Nos vamos a poner demasiado chulos con ellos Porque no compensa Vale, otra vez han vuelto a matar a solo línea O sea que Bien Se quejó antes de Slash A ver qué excusa pone ahora Muy bien, te voy a dejar un poco aquí Para que cojas nivel y voy a ir a en medio Y así cojo yo también un poco de nivel Y puntos Porque nos estamos quedando atrás Esta partiendo tiene muchas esperanzas Pero No sé A poco vamos a Tirarla con la borda Nada más empezar Está feo Uy Toda la Q Para tenerla antes Para dar por culo Y para Reírnos un rato Y ahora llega a través de nuestro colega No se la gitea Da igual Por aquí que está Nuestro Twin Blast en apuros No sé qué coño está haciendo Morir Básicamente Y ahora viene a por El compañero Pues te van a dar por culo He pegado Rampage una pedrada Pero es que creo que de poco Es que no sé qué coño están haciendo Porque Desde la selección de campeones Me he tenido una selección un poco rara Porque Cada uno ha cogido lo que la soy del Papo Y da igual lo que le dijera Que no Yo quiero jugar esto Así que nada Y sinceramente Llevo Muchas partidas En las que soy yo El que tiene que cambiarse Y cogerse el support O lo que sea Llevo unas cuantas partidas Que solo puedo jugar con Con Narvash Que me gusta Oye No estoy diciendo lo contrario Joder Pero Me apetece jugar algo de daño Encima quería jugar jungla Que es la línea con la que he empezado jugando En Paragon Y una de las líneas que más me gusta Pero ha sido en plan No te jodes Y no vas a ir jungla A pesar de que mi pick Era prioritario al Rampage Es una cosa que todavía Tienen que cambiar en En Paragon Una cosa que tienen que cambiar Que Que la selección de De campeones Se la pasan por el forro La gente todavía no sabe Cómo se juega No saben qué líneas Qué composición de equipo Es la propicia Y Sinceramente La gente da asco Debería preocuparme Esta partida Porque tiene un Gaimera Un Greystone Y un Grooke O sea Joder Son personajes que están Jodidamente rotos Y encima son los que están Cogiendo el kill Llamaban uno a uno y uno Oye esta no tiene face Perdón Grooke no tiene ninguna Vaya me va a dejar de mentiroso Ya me entendéis He tirado la E sin querer pensando que iba a ir para allá Va a tomar una poti Quería tirar ulti pero no No me ha llegado el maná Es que tenemos que comprar ya He tirado la E sin querer Que iba a tirar otra habilidad Pero me ha salido el tiro por la culata Y no quiero reconocerlo La tenemos esto ¿Por qué? Porque dos pistones de llamarada Son mejor que uno Vamos a descartar la llave de cosechador Que no estamos haciendo nada con ella Vamos a ponernos daño Pues esta teníamos la de más velocidad ¿No? Ya con esta tenemos un poco de velocidad Y lo que queremos ahora es un poco de daño ¿Dos pistones de llamarada por qué? Bueno básicamente Es que los pistones de llamarada Dan mucho Para lo poco que cuestan Y como encima la pasiva no es única Sino que se acumula Cuanto más pistones tengamos Más velocidad de ataque Nos proporciona Velocidad de ataque y daño Esto no quiere decir que os hagáis Con 200 Pollas Vale me creo que esto lo tengo Unes marcas de puta madre Acostumbrado al lon Y no tengoes marcas Pues Ey yo estaba fuera de eso Pero bueno Me puedo ir Muere Muere Sarta la torre y muere Como un hombre Son jodidos asquerosos Vale A la Q Oye me han matado Y unos pocos Me mola Guachi Yo sigo vivo Me quedo sin mana muy pronto No he jugado muchas partidas Con este campeón Y por eso quizás No tengo un mazo tan Tan pro Pero estoy todavía tuneando Y por lo que estoy viendo Necesito mana Me quedo siempre sin mana Para tirar la puta ulti Succión de vida Succión de vida Tengo Es más después de esto Creo que me puedo poner ya Succión de vida Estoy un poco distraído En esta partida Pero bueno Ya me espabilaré Creo Espero que antes de que termine Eh Cree derecho Porque aplica la hemorragia Y ya veréis Lo que tenemos preparado Para después Que tenemos una carta ahí Que creo que va a ser Mano de santo Para este personaje No vemos a nadie Nos vamos a ir A Está ahí En medio No lo voy a ir Que son tontos Que coraje me da tan bien la gente Mira Compramos esto Y tenemos ya El Ha tirado un confesador Ah Hostia Lo han tirado Se acabó de venir de ahí Bueno Eh Que estaba diciendo No sé Me he perdido He perdido el hilo Da igual Eh Por aquí viene toda la trupe Me da tiempo Recoger Lo poco que hay aquí La Mierdecilla Escucha Escoria Polvillo de suelo Y defender esto O sea que Hay tres aquí Les ha gustado el sitio Les saco un nivel A A la mayoría de ellos No sé cómo Yo que me alegro Voy ¿Me importaría usted Morir? Por favor Gracias Corta uno Me ha perdido No sé ¿Ha muerto? Sí Ha muerto Pues nada Ahí también La he liado yo también Por supuesto No me podría liar la otro Tirando la Q A la par que Bueno A la par Viendo que la había tirado Antes el otro crux Y estando yo en medio Iba a ser inútil Bueno No tengo ganas Era tontería Porque él me la iba a cortar a mí Ya que iba a canalizarla antes Nunca Es un claro ejemplo De algo que no debéis hacer Así que nunca lo hagáis Avisados estáis Voy a coger este Y me voy a basar Ay En serio Me está dando mucha pereza Esta partida Tengo algo de mana No porque soy así de guay Que bien A la carta que digo Uy Me ha salido ahí Un pequeño gallo Es esta Que búsqueda y destrucción Básicamente nos da velocidad de ataque Por cada unidad cercana con hemorragia Y como el clín derecho aplica hemorragia Pues ganamos velocidad de ataque Vamos a ponernos un poco de vida ¿Qué máquina? ¿Qué máquina? ¿Han tirado un cosechador? Por el que nos habían tirado antes Ojo por ojo y diente por diente Y mi pollo en tu frente Perdón Nuestros compañeros los aventureros Venid aquí campeones Permitidme que me vaya No ¿Por qué? No he podido tirar la E a tiempo Bueno Pero vosotros podéis hacer algo ¿O no? Porque a mí me han cogido Me han dicho Pero no he hecho daño O sea He metido a dos tíos bajo torre Los he estuneado Y sin embargo No he hecho nada Gracias Yo también os quiero Y la he matrado en CD Pero Vaya defensa de torre ¿Qué máquina sois tíos? Sois la polla No como yo Que no sé lo que ha pasado Está colocando el cosechador De Del orbe principal Otra vez Les ha gustado el city Y dice Nos quedamos aquí Sigo queriendo ver la repetición De lo que ha pasado antes Porque no tiene sentido Como me he quedado ahí Sin poder tirar la E Bueno si puede tirarla no La había tirado Realmente El juego ha ignorado Mi petición De irme con la E He dicho Ah no Tú no te vas Vale ¿Qué coño me ha empujado Hacia adentro ahora? La fey de los cojones Creo que ha sido ¿No? No sé Pero Joder Bueno mira Me he tirado de una torre Vamos a completarnos esto Este mazo Es caro de cojones Aviso desde ya Quiero ¿Cómo decirlo? Regularlo un poco Es la palabra adecuada Regularlo Y Y dejarlo bonito Pero a ver Porque con este mazo Es la primera partida Que he hecho Y aunque estoy matando Al menos al primero que veo Me están destrozando Quizás Lo de hacerme tanque No hubiera sido tan mala idea Porque Rampage tampoco Parece que esté tanqueando En demasía A este no lo cojo yo Ni de coña Así que pa' qué Voy a ir a A coger Esto Si no coge Vale Lo está cogiendo ya Ole Eres una máquina Enhorabuena tío Has aprendido a jugar Paragon Y Me voy a venir con este A adelantar la línea de la izquierda Tenemos a Jamie Lannister aquí Y viene No te veo Pero te pego Bueno Pues nada Me vale Eh Mira quién está ahí Creo que hay más gente De la cuenta ¿No? No sé No sé dónde está el resto Así que deberíamos Tener mucho cuidado Muchito cuidado No tenemos No podemos jugar tampoco Porque claro Como no tenemos support Pues ya los tres tío Ahí Caimera está No sé dónde está Pues voy al medio Que Igui destraiga Yo vengo al medio Y hago lo que puedo Vamos a ir Empujando líneas Poco a poco Porque Como tampoco tenemos A nuestro tanque Se ha vuelto a cargar Es que ya paso Es un coñazo Porque Ahora ha dejado A Ligui solo Este hombre Hola ¿Por qué? Yo le voy No Me parece Que no me voy Joder Pues nada Es Caimera Tampoco podemos Huir de Caimera Pues lo hace Bueno lo hace bien No es difícil Hacerlo mal Con Caimera Te esperas Vamos ponernos vida Te esperas A que el otro Tire su única habilidad Para huir Yo soy un dash Un empujón O una polla En vinagre Y una vez Que ha hecho eso Pues a la Salta No tiene más Y Greystone Es que tiene un equipo De Yo metiendo encima tuyo Me suelo apoyar el resto Y fíjate Que nos están cogiendo Una ventaja Que no ve Caimera va a 6-0 27 puntos de cartas Yo llevo 24 Bueno Mira Este me lleva 27 Pero que no Que veo las cosas Muy complicadas Muy difícil No me ha dado tiempo A ver quién estaba ahí Bueno Está todo Dios Pero voy para allá Espero esto Y ya tenemos Night Bye Pues me cago En tus muertos Y ya está Subimos la urti No la he usado No la he usado Porque estaba esperando A ver si entraba Más gente En el rango Y Ha apurado mucho La verdad Pero bueno No ha salido mal No veas como mete Mi primo ya Tampoco tenemos daño A saco Pero mete Pero mete Joder Señores Minions Dos prisas Joder Ya está Nos vamos Bueno Pero que primera está Está en la derecha No nos vamos No me la juego Que si que si Que me estoy yendo Tranquilo Que primera va a tirar La derecha Pero nosotros Hemos cogido eso Va a esperar Y nos va a comprar En la carta De cuatro Para terminar Con Con parte De la build Cara Bueno Pero tiramos Esa ¿No? ¿O la hemos tirado ya? Es que no veo Si está afuera Pues ya está Dos torres Por una Es worth Worthy Que tenemos aquí Vamos para allá ¿Dónde ibas Campeón? Vamos a subirnos esto ¿Estás ahí por ahí Solita? Bueno Solita Tú sabes Hay aquí más gente Que en la guerra Me ¡Hala! Que no tengo salida Por aquí Por aquí sí Ah sí Míralo Ay Con los plantones De los cojones Ni de maná Ya quisiera yo llegar Ya quisiera yo llegar Ay Pega Pega Me voy Que se me agotan las cosas No mira Voy a gastar El poción de vida De maná Que me queda Y vamos a empujar En medio Coño Que hay gente muerta Vale Tenemos ya nueve puntos De carta Ve ahora sí Nos vamos Compramos un par De cositas caras Bonitas Lo bonito es caro Ah pues Pues ya está Pues fijaos el potencial Que tiene Grux Que a pesar de como Ha empezado la partida No veas con dos pistones De llamaradas Lo que pega el bicho Es que no No sé Por qué se han rendido Si Bueno Estaban perdiendo Pero Yo que sé 6-4 Sabes que tampoco Es que me haya puesto Super Ultra Bueno El suyo Lleva 0-5 Pero es que Llevas una build básica Bueno Tienes Rissi Vampiric O sea Te has hecho un mazo Con dos hojas Segavientos Que sí que te dan Velocidad de ataque Y tal Pero coño 26 y 5-5 6-5 Y 16 Es que esto Da más daño Y luego te lo metes En velocidad de ataque Y pega más No sé Bueno Lo que quiero explicar Que el mazo de Grux Os lo podéis hacer De velocidad de ataque Y daño Solo Como habéis visto Hemos reventado En realidad Es que Yo que sé Me he flipado un poco Porque se han rendido Cuando la partida En realidad Estaba bastante igualada Supongo que es que A lo mejor El que me era enemigo Ha dicho Pues me paso de jugar Con vosotros Y me voy Porque era el que mejor Iba de la partida Por cierto Sí Soy nivel 1 Pero Porque Yo estaba jugando Paragon desde la alfa Y la reiniciaron Yo con este tío Llegué al No No inicié el desafío De maestro Pero sí que Llegué al nivel 4 No tenía Reputación para pagarlo Pero reiniciaron las cuentas Y nada Pues nivel 1 de nuevo Pues tampoco los jugadores De entonces Y nada más Pues espero que os haya gustado La partida La partida Perdón Sinceramente No esperaba Que se hubieran Que se fueran a rendir Y nada Dadle a like Favorito Suscribíos Si no lo estás Y nada Nos vemos chicos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!